Nintendo Switch es una consola que se ha ganado el cariño de muchas terceras compañías, ya que pueden plasmar sus ideas en un concepto completamente diferente a los de las consolas tradicionales. Sin hacer menos a la infinidad de sistemas que estuvieron antes de Switch y los que siguieron saliendo aún después de su existencia, la híbrida ha llevado a cabo lo que ninguna de las anteriores consiguieron, que fuese comercialmente rentable. Pero al igual que su bendición, también es el mayor punto débil del sistema, ya que para lograr el equilibrio exacto entre calidad y precio tuvieron que sacrificar muchísima potencia de la consola, a tal punto de que resulta difícil adaptar un juego hecho para PlayStation, Xbox y PC a Nintendo Switch. La mayoría de títulos son desarrollados para las especificaciones de consolas PlayStation y luego porteados a sistemas Xbox y PC, y si no cuentas con un equipo especial que desde el principio del desarrollo del videojuego, estén optimizando y comprimiendo cada elemento porque después será mucho más difícil y tardado. Estudios que se las han tenido que ver negras para portear juegos de consolas a Switch, han declarado que uno de los elementos más fastidiosos es reducir la geometría, porque tienes que hacerlo de forma manual, cuidando los escasos 4 RAM de memoria que tiene la consola, que para las producciones del momento es algo que se queda demasiado corto. Es por eso que cuando se termina el producto final comparado con los títulos originales, la memoria de estos se ve drásticamente reducida en las versiones de Switch porque quedan súper comprimidos, sin dudas un efecto positivo derivado de una larga espera por un trabajo bien hecho. Por eso cuando salen versiones conjuntas con otras consolas, o después de algunos cuantos meses digo, wow, se le están rifando con este producto y nosotros ni siquiera nos enteramos. Ahora, quiero que se imaginen por un minuto aquellos títulos que nos sorprendemos a la resolución que corren, los FPS, sin reducir drásticamente el detalle de las texturas, carga óptima de elementos mientras estamos recorriendo el mundo a nuestro alrededor, o sea que no haya popping, ports como Immortal Phoenix Rising, The Witcher 3, Dragon Quest XI, Starlink Battle for Atlas, No Man's Sky o incluso Nira Automata, debieron haber sido una auténtica pesadilla para los encargados de desarrollar dicho proyecto. ¿Qué se necesita para llevar a cabo estos ports de calidad? Tiempo. Muchísimo, muchísimo tiempo. Por dar un ejemplo, muchos dudan que vaya a salir Genshin Impact para Nintendo Switch, porque hace muchísimo tiempo que los desarrolladores no dan ni pista de ello, pero honestamente dudo que se estén comiendo los mocos, porque si lanzaran el proyecto a las carreras, tendríamos otro Ark, Survival Evolved o The Other Worlds, y ha sido la compañía de antaño SNK, la que a través de recientes declaraciones es la responsable de la creación de este video, ya que muchos de nosotros, poseedores de una Nintendo Switch, esperamos con muchas ansias la entrega número 15 de King of Fighters, lanzada este mismo año en consolas PlayStation, Xbox y el PC, y cuyas ansias las conoce muy bien SNK. Pero antes de entrar en materia, aquí es King of Fighters, una aclamada serie de peleas que nació en el año 1991 con el nombre de Fatal Fury, la cual seguiría con vida hasta 1999, y cuya evolución sería King of Fighters en 1994, sacando entregas anuales por 10 años, hasta que en 2004 decidieron hacer un receso, retomando para el año siguiente la onceava entrega con números romanos, separándose de sus predecesores, los cuales terminaban con el número del año del lanzamiento, y no sería sino hasta octubre del 2011 que veríamos la culminación de un videojuego 2D de peleas por excelencia, que sería el último gran título de la serie antes de pasar a la verdadera tercera dimensión con King of Fighters 14, el cual vería la luz en agosto del 2016, y para el cual no hubo port en Nintendo Switch. Ahora, con su entrega más reciente, 6 años después, el 14 de febrero del 2022 King of Fighters 15 tampoco tiene entrega para Nintendo Switch, y no ha sido sino hasta ahora, septiembre del 2022, que el productor de la serie nos explica el porqué. En entrevista con el medio Game Reactor Yasuyuki Oda le explica a David Caballero, abro comillas, sí, obviamente si tienes una Switch, tienes un montón de nuestro contenido retro, puedes jugar a casi todos los juegos de lucha de SNK, cierro comillas, con respecto a la posibilidad de adaptar las últimas dos entregas de la serie Oda Responde, y cito, nosotros investigamos este tema hasta con King of Fighters 14 e incluso el 15. Uno de los mayores problemas con King of Fighters es que tienes 3 personajes y que debes cargar todos los recursos entre rondas y demás. Para aquellos que no lo sepan, King of Fighters se caracteriza por tener equipos de 3 peleadores en cada lado, para tener un total de 6 peleadores en la partida. Una referencia más clara de esto son los combates de Marvel vs Capcom o Dragon Ball FighterZ, añade el señor Oda. Realmente no iba bien con las especificaciones de hardware y las limitaciones técnicas de Switch, fue algo que nos fastidió mucho, nos encantaría hacerlo y siempre le estamos dando vueltas, pero de momento no hay planes. Por dichas declaraciones uno asume que no veremos estos dos juegos hasta la siguiente consola de Nintendo, y que los de SNK simplemente no quieren nuestro dinero porque les da pereza hacer un trabajo tan pesado. En parte puedo entender muy bien el disgusto de muchos porque diablos, The Witcher 3 entró en Switch, o sea, imposible no es. Además de que no es lo mismo hacer correr un videojuego de peleas a un mundo abierto. Si Bandai Namco lo logró con Dragon Ball FighterZ, entonces ¿qué detiene a SNK? Cierto, pero SNK no es ni Saber Interactive ni Bandai Namco. Los primeros desarrollaron el port de The Witcher 3 gracias a los fondos suficientes que les dio sed de Project Red, porque confiaban en ellos ya que tenían un buen plan, les enseñaron el producto inicial y lo vieron viable. Mientras que Bandai Namco es el principal socio comercial de Nintendo, basta solo con una llamada para que envíen a un técnico a decirles cuáles son los puntos fuertes y los atajos que tiene la consola. SNK no tiene nada de eso, no importa el prestigio que tienen. Comparado con esos dos, SNK es chiquito, y no lo digo peyorativamente, ya vemos las ganas que tienen de trabajar después del maravilloso port de Samurai Showdown en Nintendo Switch. Pero es cierto, King of Fighters es mucho más complejo que Samurai Showdown, además de que se ve que no tienen tanta experiencia desarrollando ports para Switch como las otras compañías y no es que estén condenando la posibilidad de que King of Fighters XV llegue a Switch. Como dijo el señor Oda, le están dando vueltas al asunto y en su última frase y cito, de momento no hay planes quiere decir que lo es presentado, porque van a tardar en comprimir un juego de estas características con el equipo y el presupuesto que tienen para Switch. Y soy persistente con la última frase, de momento no hay planes porque incluso la misma banda en Namco ha usado estas palabras cuando se trata de ports para Switch y el ejemplo más reciente de ello es Sword Art Online Alicization Lycoris que está próximo a llegar a la consola, un videojuego que en su momento se insistió mucho por parte de la prensa y los fans que saliera en Switch, y este año será posible. ¿Pero cuánto tardó? Más de dos años, el videojuego salió para consolas PlayStation, Xbox y PC en 2020, y estamos hablando de una compañía con los recursos de Bandai Namco que es el primer socio comercial de Nintendo. ¿Cuántos años tardó Dragon Quest XI para que estuviera listo en Nintendo Switch con ese nivel de calidad? El videojuego estaba en desarrollo desde que Satoru Iwata estaba vivo antes del lanzamiento de la misma Switch, pero como dicen los dichos si quieres algo bien hecho hazlo tú mismo, la paciencia es una virtud y no se llega a Roma en tres días, pues ahí tenemos los resultados. Otra cosa es, bueno Stargine y por el tiempo que les toma hacer todos estos ports no sería mejor que muchos esperaran a que salga una nueva consola de Nintendo para entonces trabajar allí con un hardware más potente. Bueno, hasta cierto punto ese es un razonamiento bastante lógico y acertado y posiblemente muchos desarrolladores de terceros lo están esperando así, incluidos Capcom. Pero a estas alturas del juego, ya habiendo salido PlayStation 5 y Xbox series, ¿Por qué juegos como Persona 5, No Man's Sky, Nier Automata continúan saliendo por estas fechas? Porque el parque de consolas vendidas es monstruoso y nadie sabe, ni siquiera la misma Nintendo, si la próxima consola tendrá el mismo éxito que esta. O sea, que todos los dioses de todas las dimensiones no lo quieran pero a lo mejor termina siendo un agüillo 2.0 incluido sus ventas. Switch es la consola actualmente activa más vendida del mercado, lo que genera así sea un 2% del parque total de consolas, unas ventas millonarias aseguradas. Y por eso todos se están subiendo al tren, porque además Nintendo pretende que este sistema se quede más de lo regular en el mercado, muy posiblemente la nueva consola conviva con esta durante bastante tiempo antes de que Nintendo quiera matarla. Y eso le beneficia a los terceros así como les está beneficiando actualmente poner todos sus juegos en PlayStation 4 y Xbox One en vez de desarrollarlos solo para la nueva generación. Por eso es que se están tomando y si seguirán tomando muchas molestias, porque el riesgo calculado sencillamente lo vale. Y bueno gamers esto ha sido todo, espero les haya gustado este video y muy posiblemente me estarán preguntando, oye Stargeen ¿vas a opinar algo acerca de la inclusión del DLC de Rayman en Mario & Rabbids Spark of Hopes? Sí, voy a hablar de este tema, porque es muy interesante, ya estoy en ello. Y nos veremos en futuras entregas aquí en Stargeen Games. Yo soy Stargeen y les deseo a todos felices juegos. Un abrazo, beso para todos y... ¡Chao!